Hola. Vamos a ver cómo cambiar las carpetas de colores en Windows 11 y Windows 10. Necesitamos de una herramienta adicional. Por lo que vamos a ir a esta página web. Ustedes tienen el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Clic en Download. Lógicamente. Pone Windows 10 pero funciona con la versión de Windows 11, yo lo he comprobado. Si no quieres instalarlo, puedes usar la versión Portable. Yo voy a usar la Portable. Vamos a lo descargado, y descomprimimos. Borro el comprimido y me quedo solo con la carpeta que interesa. Doble clic para entrar y luego otra vez doble clic. Doble clic en el ejecutable. Es posible que Windows te piense que tiene virus. Yo sinceramente no lo sé, pero me la juego. Casi todos los programas que instalo me avisa de lo mismo. Algo raro pasa ya con Microsoft. Más información. Ejecutar de todas formas. Ahora vamos a ver cómo funciona, lo más básico, porque si lo explico todo te aburro. Lo primero creo yo, que debes hacer es ir a la rueda dentada de configuración y asegurarte de que tienes el modo Portable activo, si en EO, marca la casilla. Dale a la rueda otra vez para salir de esta configuración. Arrastra la carpeta a la izquierda que quieras cambiar de aspecto al programa, se hace con el botón izquierdo, manteniéndolo presionado. Si te fijas te puedes asegurar de que es la carpeta correcta, pues aparece el nombre ahí. Si quieres cambiar muchas. Entonces dale antes a este icono y arrastra a esa ventana todas las que quieras. Cuando le des a confirmar se hará efectivo el cambio. Para una sola carpeta es darle a este otro botón. Ya se habrán fijado, porque es muy intuitivo que abajo tienen la paleta de colores para modificar. También para seleccionar la parte de la carpeta que no sé ahora cómo se llama pero que te indico en el vídeo. Tenemos otros tipos de carpetas en las flechas.